Estamos en 1981. El mercado está dominado por Tutankeditor, con sus revistas Creepy, Comics Internacional y 1984. Además de eso, la primera revista que realizó el boom del cómic en España, que fue Totem, también tiene una posición dominante con sus revistas Totem, Blue Jims y Boomerang. A todo eso, entre Totem y Tutankeditor, editan una gran cantidad de álbumes y es en ese escenario donde aparece Norma Editorial. Norma Editorial, en la que está dirigida por Rafael Martínez, antiguo colaborador de Josep Tutank, lanza una revista dispuesta a hacer la competencia, sobre todo, a 1984. Esa revista es Zimok. Tutankeditor, en ese momento, además de tener todos los contactos con sus dibujantes de selecciones y con Warren Publishing, está tanteando la posibilidad de editar Metal Ardiente, o lo que es la versión española, lo que hubiera sido la versión española en aquel momento, de Metal Irland. Bien, no lo consigue y poco después, en el mismo 1981, Nueva Frontera, pondrá en marcha la edición española de Metal Irland. El panorama está o empieza a llenarse de muchas revistas. Bueno, es en ese momento cuando aparece El Mercenario. El Mercenario, la puesta de Norma más potente de cara a la situación en aquel momento del cómic español, bueno, con un atractivo planteamiento, un gran ilustrador como Vicente Segreyes, con todas sus artes y sus dotes y su virtuosismo, dispuesto a realizar un cómic al óleo. Es ahí donde empieza el gran éxito de El Mercenario. El resto te lo contamos en este vídeo. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es... ¡Comics 21! No. ¡Suscríbete al canal! El mercenario nació en 1981, en la recién nacida entonces revista CIMOC, la revista estrella de Norma Editorial. Vicente Segreyes, ilustrador de largo recorrido, decidió en aquel momento pasarse al cómic para asegurarse el trabajo durante unos años. Lo realizó al óleo porque esa era su herramienta de trabajo como ilustrador. En 1979 realizó seis páginas de prueba y Rafael Martínez, agente y editor de Norma, se las llevó a la Feria de Bolonia. Las muestras impactaron y varias editoriales europeas aceptaron producirla. ¿Veis? Aquí tengo una figura de barro que es Klaus. Klaus. Es un personaje, es el malo que sale en la segunda parte del mercenario. Eso lo he hecho yo, al igual que he hecho otra serie de figuras. El dibujo y la pintura realista y figurativa yo creo que está muy relacionado con la escultura. Un buen pintor yo creo que es muy fácil hacer escultura. A mí si alguien me queda un disgusto, que me regale un kilo de barro y ya me tiene a mí trabajando el barro sin dormir, porque es un vicio. Es muy bonito hacerlo, es precioso. Entonces, aquí tengo otra figura, esta es del mercenario con un dragón, donde he hecho los pliegues de las alas que son membranosas. Y todo esto me sirve para mi trabajo. Yo, por ejemplo, cuando trabajo de memoria me resulta muy difícil a veces resolver las proyecciones de las sombras. Las sombras, por ejemplo, de la nariz, en el resto de la cara, sobre todo cuando ponemos luces dramáticas, esas proyecciones salen muy extrañas, salen muy raras. Y esas figuras a mí me resuelven situaciones. Concretamente, las luces que vienen de debajo, me resuelven algunas proyecciones muy difíciles de hacer en las caras. Y sobre todo si son angulosas. Como he trabajado casi siempre de memoria, en estos casos me resuelven bastantes problemas. Y sobre todo si son angulosos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. El mercenario se inscribe en un mundo medieval de corte fantástico, con la inclusión de universos de tipo oriental, que le permitían a Segreyes mostrar su virtuosismo en esos mundos. La historia tiene lugar en el país de las nubes, donde vuelan dragones y hay una cultura humana propia. Debajo de las nubes hay otra cultura que no puede ver la luz del sol. La historia tiene lugar en el país de las nubes, donde vuelan dragones y hay una cultura humana propia. La historia tiene lugar en el país de las nubes. La historia tiene lugar en el país de las nubes. La historia tiene lugar en el país de las nubes. Lo más llamativo de la serie son los dragones, cuyos vuelos y acciones guerreras nos traen espectaculares escenas, bañadas en todo tipo de luz. Segreyes es un maestro, su sabiduría sobre los temas que tocaba le permitía trabajar sin estar pendiente de la documentación, porque sin pensar demasiado pintaba un castillo, un paisaje, animales. Pero andando el tiempo y varios álbumes, segreyes sintió que ganaba poco dinero para un trabajo que le ocupaba un año y medio por álbum y quiso dejarlo. Pero cuando estaba en el peor momento, recibió una llamada providencial del fan número uno de la serie, el gran director italiano Federico Fellini. En el tomo 10, Vicente volvió a querer tirar la toalla, pero encontró una herramienta que le salvó. Los tres últimos álbumes se realizaron con la ayuda del arte digital. El éxito que tuvo la serie en todo el mundo, posibilitó llegar hasta los 13 álbumes de cómic más un álbum ilustrado, publicados entre 1981 y 2003. Segreyes tiene hoy 82 años y ya está retirado del mundo artístico. Los 13 álbumes de El Mercenario están actualmente disponibles en el catálogo de ediciones Punen Mon. Suscríbete y dale a la campanita. Así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeo disponible. Si te ha gustado este vídeo, si te gusta El Mercenario, si te gusta la obra de Vicente Segreyes, déjanos tus comentarios aquí abajo. Y recuerda que tengo otro canal, Behind the Filmmakers, para los amantes del cine. Dejo el enlace en la descripción. El Mercenario Gracias.